Llegó el momento Lo nuestro termina Y estamos serenos En nuestra despedida Y como siempre el tiempo Como un ladrón se escapa Y lloran los recuerdos Y nos mojan el alma Llegó el momento Aquí se termina Es tiempo de puntos Es tiempo de partida Y nos quedan palabras ahora Ahora es el momento Y si nada nos queda Mejor es que callemos Pero dime ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y tu tristeza finca Una sonrisa ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y no me tengas Como todos los días ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y él es tu hijo Te grite Que estás cambiando ¿Qué te dirán mañana Si te das cuenta Que me sigues amando Que te dirán mañana Que te dirán mañana Si no somos culpables Fallamos y eso es todo La culpa no es de nadie Pero dime Pero dime ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y tu tristeza finca Una sonrisa ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y no me tengas Como todos los días ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y el esplico te grite Que estás cambiando ¿Qué te dirán mañana Si te das cuenta Que me sigues amando ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y tu tristeza finca Una sonrisa ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y no me tengas Como todos los días ¿Qué te dirán mañana Cuando despiertes Y el esplico te grite Que estás cambiando ¿Qué te dirán mañana Si te das cuenta Que me sigues amando ¿Qué te dirán mañana Si te dirán mañana Si te dirán mañana Cuando despiertes Y no me tengas Como todos los días ¿Qué te dirán mañana Si te dirán mañana Si te dirán mañana Si te das cuenta Que me sigues amando Si te dirán mañana Si te dirán mañana Si te das cuenta Si te dirán mañana Si te dirán mañana